El Paseo Bolívar ha tenido una inversión de 33 mil millones de pesos, pisos, aceras y calles fueron renovadas. Su entrega se proyecta para dentro de un mes. El centro recibe diario más de 1.200.000 personas, o sea, casi la mitad de la gente de Medellín pasa por el centro en cualquier momento del día. La avenida oriental también fue revisada, la obra avanza en un 17%, la inversión asciende a 10 mil millones de pesos. Parte de lo que viene también para Junín tiene que ser con un tema de fachadas, es volver siempre, lo que siempre fue el Paseo Junín, lo que hacían nuestros papás y nuestros abuelos cuando decían nos vamos a juninear, que a muchos de nosotros ya no nos tocó. Yo lo que quiero es que la gente vuelva al centro. El cambio de pisos duros por blandos en la avenida oriental también hace parte de la renovación del centro. Además, en el pasaje Junín se intervienen estas fachadas para recuperarlas en convenio con los dueños de los locales.